muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí en mi canal estamos aquí de vuelta en resident evil 6 vamos a comenzar la partida bueno a retomarla mejor dicho campaña continuar y estamos en la campaña de jake y sherry y estamos manejando a la bonita y preciosa sherry birkin pues acabamos justo el capítulo anterior con derrotando a esa especie de no sé de engendro bicho golem gigante en esa especie de fábrica que nos costó dios ayuda lo matamos en el último suspiro con un barril de explosivos y llegamos hasta esta zona nueva esta misión se pone cada vez más difícil pues si al menos estás a salvo ya llevamos mucho trote y nada vamos a seguir la aventura aquí el bueno de jake nos pide pasta por sus servicios quiere 30 millones creo dijo de una barbaridad disparate y bueno él supuestamente tiene los anticuerpos del virus o sea que el virus no le afecta entonces pueden encontrar una cura con su sangre eso es lo que suponemos y nuestra misión es escoltar lo que hace tres años pensé que iba a morir en las selvas de américa el enemigo nos rodeó para cuando lo vi perdonó y me acercó uno con un cuchillo pensaría que no valía la pena gastar una bala porque me cuentas todo esto eso es tomado aquello tío porque morir a cuchilladas es la peor muerte y más si no mueres al instante es que claro veis no se ve nada y cuando me ha acercado tío de repente te ves eso al fondo pero es una cosa es mi elección pero morir por nada eso no va conmigo qué tétricos tío guau que era esa condenada muy inmensa y por qué intentaba matarme pero si no lo sé ni yo es igual que los llamo un arma de orgánica creada mediante el virus que lo utiliza una organización terrorista llamada neo ambrela que si se siguen llamando neo bueno ambre la sangre y les da igual si estás vivo o muerto como han tomado tantos nombres tío ya tío el tricel ambrela y uno más que roba otro más no me acuerdo que se llamaba vale uy este sitio da miedito está así muy oscuro tío un poco tétrico mola 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 mira que aquello con forma de cara y de nariz tío el cuerpo de maniquí que guapo tío mola esto un arma hostias que me acuerde por favor cuando comience cuando termine este capítulo y empiece el de león que me acuerde por favor de gastar los puntos de habilidad antes de empezar el capítulo vamos guapa eso es a ver cómo vamos tenemos dos granadas cegadoras una de estas vale aquí tenemos la pistola la magnum y esto vale escenario más chulo tío y estos vale mierda no te agaches cabrón bueno ya está bien eh hostias y que aguanta tú nos dejó sin balas el cabrón cuida que hay otro cuida que hay otro cuida que hay otro hostias tenemos dos verdes solo joder ahí tenemos más balas bien 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 jake hay tus cojones que grandes los tienes hostias vale por lo visto hay que ir por allí pero vamos a echar una carrera por aquí a ver si hubiera algo no o nada de vuelta no me gusta esa frase tío para abrir las puertas de lo que hago queda horrible no esa frase tío queda horrible la frase esa enemigos aturdidos tras ejecutar un ataque con éxito acércate y me dejaste ahí a medias de leer cabrón vale escena pongo que aquí haya un punto de control hostias tío cuanta peñaca colega uff 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 ah vale 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 estos son los nuestros bien 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 hostias mira chris ¿estuviste en Raccoon City? ¿cómo sabes eso? Claire espera ¿eres Chris? mi hermana me habló mucho de ti Chris es un insurgente muy buscado si es un mercenario pero ahora está bajo la protección del gobierno no es una amenaza para la BSA a menos que alguien me pague ¿qué acabas de decir? lo que has oído es que tiene una pinta de chuleta tío Jake ¿cuál es la pinta de chuleta tío? equipo alfa ha recibido registramos un objetivo grande en el radar se dirige hacia ti WTF esto ahora que estáis viendo a Chris y a Pierce será justo antes de su comienzo de campaña ¿qué cojones es esto tío? hablaremos luego eso digo yo tienes que ponerte a cubierto pedazo de mole estoy disfrutando como un herano yo es que esto no lo jugué tío pero esto es muy grande tío ¿esto se puede matar a disparos? a ver es que no sé a ver tenemos un escenario enorme ya 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 estoy buscando a ver si hay munición cosas vale ayuda a la PSA o sea que hay que ayudar no hay que escapar bueno pues le vamos a tirar unas granaditas de estas chulas de estas que pedazo de mole tú pero es que no hay nada tío para coger es que me podrían dar un poquito de munición digo yo pues aquí no hay nada ostias que bicharraco tío que guapo tío es que le ha hecho algo no le ha hecho ni cosquillas meca tío joder vale vamos a poner esto aquí ven aquí guapo ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas no le ha hecho nada tío dame unos minutos oh bien 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 hicimos pupa eh hicimos pupa no sé si habrá que darle en esa cosa que tiene arriba sí 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 ese es el objetivo ¿lo veis? me lo marca me lo marca me lo marca jake tío concéntrate ahí 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 ese es el deja mi amigo colega vale no me quedan balas ¿verdad? de puta madre pero es que mierda tío ahora 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 no te muevas solo necesito un poco más ya está pasao vamos jodidísimos eh hostia el avión tío oh oh atrás ¿dónde? yo me voy a tomar por culo vale vale un punto de control tío bien me dirijo al siguiente objetivo joder estoy gastando munición tontamente copón tío así que se mueve el cabrón míralo quieres parar de moverte tío déjame déjame un poco de por favor no le doy tío no le doy no le doy no le doy pero date la vuelta hija pero por qué vamos a ver por qué apuntas para allá tío vale perfecto no tengo nada de munición gente nada pero nada cero vale por si acaso ¿y qué hago yo? aguantar necesito munición alguien me presta por favor no nada nada aquí no hay nada tío para coger nada ni una puta granada ni siquiera mira mira una escalera tío a lo mejor aquí hay algo oh sí oh lo que me he encontrado ay lo que me he encontrado ay lo que me he encontrado en M vale que no me vea que no me vea vale vale parece que ahí hostia tío parece que no hostia es que no oh shit ahhh habrá algo más por aquí arriba tío mira munición oh cabrón que tengo munición déjame uff uff mira 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 lo que hay aquí y este no jodas tío de que vais venga por favor pero casi vosotros aquí tío vale 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 estoy aquí con estos capullos de mierda estoy muerto estoy muertísimo vámonos de aquí que estoy muertísimo estoy muertísimo tío oh 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 hostia tío no tenemos más salud eh va va recopérate un poco tía ah ah mierda pedazo de mole tío pedazo de mole tronco joder joder tío vale ahí 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 agáchate agáchate hostias agáchate ahí pero no te muevas tanto tío estoy colocando las cargas es que se mueve mucho tío bien pero me quedan me quedan tres balas tío tres balas de mierda vale se acabó cargas colocadas atrás todos vale vale ¿what? ¿what? alfa preparaos para el combate ¿qué? ¿me prepare para qué? ah mira aquí también podemos subir a ver si encontramos algo por aquí tío solo queda uno todo el mundo al pasadizo subterráneo ¿sí? ¿dónde está eso? ayudo a la BSA pero ¿dónde está el pasadizo? hostias que hay otro tío me creía que era el mismo hostias ¿y dónde está el pasadizo? me está indicando aquí el ah vale no 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 estos son los monstruos vale 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 ¿y dónde hay que ir el pasadizo? ¿dónde está ese pasadizo tío? ¿dónde está ese pasadizo? tío es que no me dice nada tío me dice ayuda a la BSA oh que viene a poner por nosotros tú hostias tío acorralado salta al otro lado hostia ¿no? ¿no quieres? hostia es ese que puede disparale con la fija ¿es una fija o no? hostia mirad lo que hay aquí tío bueno ¿y esto? ¿esta cosa? ¿salta? ¿o algo? es que no podemos saltar vale aquí mira más cosillas bien bueno un poco de mira punto de control perfecto por si acaso yo sinceramente no sé lo que hay que hacer gente ya es que difícil es darle ahí tío hostias que no lo vi no lo vi venir tío me cago en la leche tío menos mal que salió el punto de control tío menos mal que salió el puto punto de control menos mal tío buen trabajo al par queda una batería bueno a ver pero nos dejó en otro lado tío vale por lo menos tenemos la salud a tope hay más cositas ahí tío vamos vámonos de aquí vámonos de aquí baja coño es que encima están los llavos estos por ahí tío esto no se pasa hizo de este que hablaban tío puede ser vamos a ir por aquí a ver puede ser ¿no? que sea esto estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas me llevará un rato dame unos minutos vale 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 ¿el que habla quién es? ¿Piers? hostias esto es enorme ¿dónde cojones estamos tío? hostias que tengo gente aquí hostias Jake que susto me dice este cabrón déjeme echarle una mano ah tío una roja solo aquí hay ¿qué hay? aquí hay algo lo visto por aquí vale dame una plantica verde estaría bien una plantica verde mira ahí detrás hay una planta verde hostias aquí debajo hay de todo ¿eh? vale tío vale perfecto tío perfecto hostias tío no es que estoy estoy mirando a ver si hubiera mira han sido neutralizadas buen trabajo alfa pero aún les queda trabajo por hacer el equipo eco no podrá aterrizar hasta que se libre de esta otra modo la atacaremos desde el aire así veremos si tiene puntos de edad vale apunten a los órganos expuestos forma discreción vale pues tan solo tenemos que escondernos tío lo que pasa es que no encontramos la puta entrada aquí a los pasadizos alfa aquí eco miren la espalda de esa cosa ese dispositivo está conectado a los órganos que la mantienen viva que hacemos nos quedamos aquí tío oh si nena hostia ahí es que donde sale bien 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 dame algo dame algo no no me dan nada que hacemos subimos o esperamos tío no se que hacer vamos a subir vamos por aquí arriba que hay unas escaleras eh ah vale nada y ese pavo mira ahí lo tenemos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? jake coño parale ahí tío es que no le damos bien hostia 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 bien ahora ahora sí ahora sí ahora sí joder ¿y esto lo puedo usar? no no vale 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 cubridme cubridme hijo de perra hostia hostia date quieto ahí tío no te muevas no le doy tío no le doy no le doy no le doy ahí sí ahí se le di joder que duro que es tío eh bien bien pero no muere No podemos arrancárselo o algo, tío ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me pilla! Mira a Troque por aquí Muérete ya, tío Pesado Se va, se va, se va Eh, tíos ¿No muere o qué, tío? Bueno, aquí está todos ellos aquí arriba, tío Estamos todos aquí arriba Vale, vamos, vamos Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Hostia, hostia, hostia Quita, Pierce, hostia No veo, hostia No veo, copón Hostia, qué duro que es, tío Por Dios Necesito munición, tío Joder, tío, no muere Vale, otra vez sin balas, tío Buah, tío Este boss es la hostia, tío Vale, no tenemos más balas, gente, tío ¿Qué hacemos? No tengo nada, eh Hostia, sí Tengo cinco de mando, un tío ¿Y esto? ¿Cuándo? ¿De cuándo es, tío? No te muevas, no te muevas Es que esto no... No me jodas, tío No me jodas, venga Corre hacia él, corre hacia él Bueno, nada, nada No sé, tío A ver si Que ya lo sabemos Entonces tendremos que bajar, tío No puedo, tío Me va a dar, me va a dar No, o sea, al final me va a dar Nada, no tenemos más balas, ¿no? Perfecto A ver si tenemos que dispararle Justo ahí, tío ¿No? ¿O qué? O cuando se acerca, tío Mira, me voy a bajar A ver si desde abajo Mientras que ellos lo... Hostia, no jodas, tío Mientras que ellos lo inmovilizan un poco A ver si puedo subir y arrancarle eso, tío Ah, vale, vale Está ahí con ellos Está ahí con ellos No, pero no he venido conmigo What? Joder, tío Ah, vale, ahora, ahora No puedo subir ni hacerle nada, tío No puedo Es que no me deja hacer nada con él ¿Lo veis? No puedo Bueno Bueno Vamos a ver No puedo arrancarle eso, tío ¿Qué hago? Tío, no sé qué hacer, tío No sé qué hacer, tío Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada Joder, tío Estos son los túneles Vale Vale, tío Hay que arrancarle eso Hay que arrancarle eso ¿Cómo se lo arranco, tío? Saltando o algo Desde algún sitio Mira, cuando está así No me deja hacerle nada, tío No puedo hacer nada No puedo subir encima de él Ni nada No sé, tío No sé, tío No sé, tío No tengo ni idea De lo que hay que hacer Ayuda a la BSA Nada Eso no me dice eso, tío Vale Yo por aquí no puedo saltar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Puto bicho, tío Que no muere Dame una bala Dame una bala Hostia, tío ¿Cómo lo hacemos? No tengo tampoco Más munición No puedo hacerle nada No sé qué hacer, tío Joder No sé A ver si tenemos que llevarlo A alguna de estas zonas Hacerlo caer en una trampa O algo Aquí solo hay escombros No hay nada, tío ¿Y esto? Hostia, ¿y esta puerta? Esto es para bajar otra vez Aquí a la parte de abajo, tío Tío, ¿por qué no lo bombardeáis ya de una puta vez? Con todos los helicópteros que están pasando, macho ¿En serio? Vale Sí, esta zona es la que vimos antes Igualita, la misma Toma, toma y toma Abre la puerta, tío ¿No puedes? ¿Por qué? No, no, no No puedes, tío Sí, abre la puerta Que está abierta Nada, tío Hostia, es que este es de los malos, tú ¿Quieres darle, eh? Coño Bueno, por lo menos Un poco de munición Vámonos, vámonos ¡Joder, tío! No, por aquí no, por aquí Pues no, por ahí Vaya tela el monstruo este, tío No sé qué hacerle, eh De verdad, gente No... Estoy perdidísimo ahora mismo No tengo ni puta idea Sube, sube, sube Vale, aquí es el sitio de antes Y esta cosa sirve para algo, tío No sirve para nada, tú Vale ¿Por aquí no puedo subir más? No No Vamos a ver ¿Por qué me seguís todos, tío? Adelante ¡Es una locura! ¡Tira! ¡A por él! Joder, tío Mierda Disparad de ahí, coño Es que no me deja saltar encima de él Ni hacerle nada ¡Hostia! ¡Coño! Vale, se acabó lo que se dio Otra vez Joder, tío Que no muere Y yo me arrimo a él Pero no puedo arrancarle eso No sé qué forma de arrancarse A ver si hubiera otro edificio por aquí En el que pudiéramos hacerle algo No No puedo, tío Hacerle nada ¡Hostias! ¿Cómo me ha esquivado? Joder, tío Para, párate, quieto ahí Para, para, quieto un rato ¡Párate un poco! Es que se mueve mucho, tío Se mueve mucho A ver, a ver Cuando Cuando tira la mano Podremos pasar A ver Tírame la mano Tírame la mano Dejadme pasar, cabrones Ahora No, no No, no ¡Quieta coño! Nada, tío Va, dame la manita Dame la manita, guapo Eso es No, espérate No, espérate Venga, va Dame la manita otra vez Vamos, guapo No, no, no Aquí, aquí Ven, aquí, ven Dame la mano Dame la mano Es que lo tengo ahí al lado Para arrancársele No puedo, tío Venga, ven Hostia, no Cago en la puta Hazlo de chafar, cabrón Venga Feo del topón Hola, guapo Ahora Ah, tío No me da tiempo Mierda Hostia Es que cofón Vaya hostia Que tío Me ha dado Pero cómo se lo arranco Coño Dime 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 Cómo se lo arranco Que no sé cómo arrancárselo Coño Es que no me deja saltar encima Ni hacerle nada Si hubiera otra ametralladora O algo Ahora, ahora, ahora No puedo subir, tío No puedo subir No puedo subir Encima, a ver Nada Voy a intentarlo la última vez A ver Va, va, va Ahora Ahora No, no, no No funciona Eso no funciona, tío Eso no funciona Y yo no sé qué hacer, tío De verdad Ni puto ya, tío No sé qué hacerle, tío De verdad Y ahora toda la gente Me va a seguir Vamos a ver Vamos a ver Busquemos otra zona alta O algo, tío Que le, que le, no sé Algo con Que le hagamos daño, tío Joder A ver, a ver, a ver, a ver Aquí había una ametralladora Pero ya no está, tío Está hecho una mierda Claro, aquí ya no hay nada, tío A ver Aquella zona de allá Esta de aquí Uf No puedes empujar eso No puedes empujar eso, ¿o no? Hostia, aquí hay una, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, que es nuestra oportunidad, tío Coge la puta ametralladora No te muevas Arráncaselo ahí El cuajo copón Tío, ¿en serio? Vale, 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 vale Que no la rompa Que no la rompa Que no la rompa Ahora Cabrón de mierda Muérete Hijo de perra Joder Que duro que es el cabrón Vale, estamos en una zona Bastante buena Mientras que esto No lo diré a la mierda Vale Pero como la arrancamos Esa mierda, tío Arráncales, hostia De una puta vez Coño ¿Qué es esto? Ah, vale Para tirarme aquí Ah, mierda Oh, 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 oh Quita, quita Cabrón Cabrón Cete Ven aquí, ven Ya, tío Que no muere, colega Y esto no se lo puede arrancar Tío, de ninguna manera Pero vamos a ver Cómo Bueno, pero ahora sí que se apoya Se apoya más que antes, eh Se apoya aquí A lo mejor podemos subir, eh Vamos a ver si eso sí Va, 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 va Quítate en medio Quítate en medio Hijo de puta Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Quita, 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 quita ¡Quita! Me hago en la puta Que lo parió, tío No, no, no va Esto no va, eh Gente, no va Apóyate, apóyate ahí Quita, coño Ahí, ahí, ahí Ahora ¡Hostia, coño! Puta madre, tío Puta madre Dale, dale, dale ¿Lo diste o no? Uf, creo que sí, tío Creo que sí ¡Apunten a los órganos expuestos! ¡Mueva discreción! ¡Hostia, tío! ¡Lo que hago está el cabrón! ¡La puta que lo parió, colega Joder, lo que ha costado el hijo de puta El piloto tiene las coordenadas Muchas gracias por tu ayuda ¡Eh! ¡Eh! Qué cara de pocos amigos que tiene Jake, tío Todos los militares me parecéis iguales Lo siento ¿Quién se cree que es? ¡Olvídalo! Buen viaje Bueno ¡Madre mía, tío! Lo que hago es para matarlo, ¿eh? Claro, tenemos que encontrar justo en esa zona estratégica, tío Y cuando apoyara el brazo Claro, lo estaba intentando yo Desde el otro lado Pero no me daba la opción de darle al RT, tío Joder Supongo que hayamos terminado el episodio, ¿no? Creo yo ¿No lo sé? Sí Pero hay algo que considerar El señor Muller pide una compensación por su cooperación 50 millones de dólares Hostia, ¿no eran 30? Vale, a veces 50 para ver si lo rebajan, ¿no? Sí, ya, entiendo Sí, lo haré saber Bueno ¿Y? ¿Hay trato? ¿Qué? Sí Hay trato ¿En serio? Qué fácil Hostias Sí que hay billetes En la organización, ¿eh? Hay billetes Bueno Es de seguridad nacional, ¿no? Sherry, entonces ha dicho Es cierto Ese tipo de antes con el que también te llevas ¿Te refieres a Chris? Ese mismo ¿Qué pasa con él? Habla 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 Que sabes algo Venga, tío Cuenta algo Hombre, era lógico que algo tenía que pasar Guardando ¿Qué? Vale ¿Sí? Aquí viene otra vez Bueno, gente Vaya telaca, ¿eh? ¿Qué os parece si dejamos el capítulo de hoy aquí? ¡Ay, Dios mío! ¿Eso qué es, tío? El bicharraco este feo O sea, no se creen de nunca Joder Bueno, gente Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Que ya llevamos bastante gameplay Creo que es un buen momento para mí ¿Vale? Para dejarlo Creo que para vosotros Os dejo aquí con las ganas Espero que no me deis demasiado Pero como ya llevamos ya a 40 y pico minutos de gameplay Creo que es un momento dejarlo ahora Y ya supongo Acabaremos ya en el siguiente vídeo Supuestamente acabaremos el episodio Yo pensé que después de ese combate Estratosférico, tío Contra el pedazo de No sé lo que es Ni como lo han llamado, tío Gol en ese gigante, tío Yo pensé que íbamos a acabar el episodio Pero no Pues nada, gente Un placer No me he impedido Que se llegue al otro lado de la pantalla Muchas gracias a todo el mundo Por pasar por el canal Y like, favor, si os gustó Si os gustó, si os gustó Si os gustó, si os gustó Si os gustó el canal Deja el comentario Y lo que os apetece Así que si mames Dispuedo a todos vosotros Un saludo grande Un abrazo grande Un besazo enorme Y nos vemos en 7 aventuras aquí Con Jake y Sherry En Resident Evil 6 Saludos, gente Chao Muy buenas, gente ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal Estamos aquí de vuelta En Resident Evil 6 Con nuestro amigo Jake Y nuestra amiga Sherry Birkin Estamos justo donde lo dejamos En el anterior capítulo Como veis Tengo el juego en pausa Vale, que tuve que cortar Porque ya era Salió un guardado Y se nos estaba haciendo Muy largo El capítulo Así que decidí cortar Eso sí Una cosa Aunque esté presentando El episodio como nuevo El capítulo como nuevo Si veo que se hace muy cortito Lo empalmaré con el otro Si veo A lo mejor derrotamos Alustanak este Y se acaba el episodio No voy a hacer un vídeo De 5 minutos Así que sin más, gente Vamos Al ataque Y bueno Y para ponernos al día Pues si no hago En palmes de vídeo Pues eso Conseguimos el capítulo anterior Después de una batalla De 20 minutos Por lo menos Contra ese pedazo de golen gigante Bueno, habían dos Al final Después tuvimos que derrotarlo Poniéndonos en un sitio Estratégico Y subiendo Y subiéndonos a su mano Arrancarle Lo que tenía en la espalda Para poder acabar con él Bueno Que los helicópteros Podieran tirarle los misiles Y acabar con él Y bueno Ya aquí en el avión Hemos conseguido Lo que ya quería De dinero Al llamar aquí A nuestros colegas Y nada De repente Ha empezado el avión A perder altura Y nos está atacando A una especie De bicharraco de esos Como en el primer capítulo De Jake y Sherry Unos tanac de esos Vamos a ello Por 50 millones Ah, yeah Mierda Bien empiezo Bien empiezo Bien empiezo Joder Joder Va, va, va Pero tío ¿De qué vas? Bueno Bueno A ver, por favor Aquí había munición Que la he visto yo antes Eso es Y aquí está la consola Un spray Bien Vale Tú, feo Feo de la hostia Cabrón Lo voy a poner Ráfaga, tío Tira Tira, tira Madre mía Madre mía Madre mía Aquí estamos Leando aquí Mierda Hostia Coño, tío Joder Tira Me acaba de tirar Una bomba Sí Hijo de puta Hostia Qué galleta Jake, cariño Jake Guapo Jake Nadie va a morir Venga Pues Cúrame Cojones Madre mía Cómo empieza el capítulo Gente Hostia Madre mía Yo creo que esto es Aguantar y punto Oh Tenemos una hierba Aguanta Aguanta Chútate Chútala Chútala Ahí ¿Dónde está el bicho, tío? Allí ¿Dónde está? Oh, oh, mierda Corre, corre, corre Que te pilla Dale, bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Saltad al otro helicóptero Joder, ¿en serio? Really? What? What? ¿Por dónde? Por ahí Vamos Venga De lo que hay De los cojones Vamos, Jake Oh, shit La madre que lo parió Pedazo de metralleta Que lleva el cabrón ¡Woo! Vámonos aquí Punto de control Venga Un poquito de munición Por favor Hostias Qué munición Y qué hostias Vamos Ven aquí, guapo ¿Dónde estás? No te veo No te veo No te veo No te veo Ahí está Buah, buah Mierda, tío Mierda Voy enseguida Uf Uf Que me arrastro Como los zombies Los tiene fijados Oh, tengo un spray, tío Esto empieza a ser una locura Baja Bien, bien No podemos apuntarnos Tenemos que disparar los misiles No veo Hostias Debí assumed Debería haberle ido A la letra pequeña Antes de apuntarme Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien Bien, 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 bien Vale Mientras que se enfría eso Mejor cubrirnos, ¿no? Vale, vamos Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí ¡No jodas, hostia! Venga, va, tía Vamos, que podemos ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Aquí Va, 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 enfriate, enfriate Joder, qué duro que es, tío Hostia, se ha ido el otro helicóptero, el cabrón Eso estaba diciendo yo Bien, tío Gua, tío Hostia, no veo, no veo La bombona, la bombona ¡No puedo! ¡Me he quedado sin balas, tío! Meca, tío ¡Me quedé sin balas, tío! ¡Qué putada! Hostia, saltó el punto de control ahí, ¿no? Sí, 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 sí ¡Uh, menos mal, tío! ¡Tío! ¡Ahí, tío, joder! Gua Gua, tío, guau, guau Mira, para caídas Mierda, mierda, tío Mierda, tío, mierda Venga, mil maneras de morir en Resident Evil 6 Bye, Zofo ¿Eh? A ver, vamos a ver Bueno Nada, que aquí el Tío Zofo Os quiere enseñar Todas las maneras posibles de morir Vale Vale Dispara contra el depósito Vale Ahora hay que darle a la A Si no cambia, hay que darle a la A Vamos, vamos Mira, paracaídas Ya sé que es rápido, ¿eh? ¡Uh! Pedazo de Pedazo de episodio, tío Té de Jake Y Sherry, ¿eh? Acción a Dope Pero Gua, tío Me está gustando más esta que la de Mira, fin del capítulo 1, tío Pues lo dicho, gente Como ya he dicho antes Pues voy a empalmar el vídeo, ¿eh? Voy a empalmar el vídeo porque Porque sí, voy a empalmar el vídeo porque se ha hecho nada Muy cortísimo Yo es que no sabía lo que quedaba, tío Así que sin más gente Bueno, voy a finalizar Sí Y... Y nada, gente Vamos a empezar el siguiente vídeo Volvemos otra vez con Lio Con la campaña Lio La de Ida solo la voy a hacer Cuando terminemos el juego completo Las tres campañas principales, ¿vale? Porque según tengo entendido Ya lo he dicho Que es... Transcurre después de Del juego principal O sea, las tres campañas Porque estas tres campañas están entrelazadas Que aún no sé en qué momento Se entrelazan la de Chris y Pierce Con la de Jake Esto no sé si es anterior O posterior a la de Chris No lo sé Bueno, ya lo descubriremos Así que sin más gente Me despido de todos vosotros Me vuelvo a despedir Como ya he dicho Porque voy a enlazar este vídeo Con el anterior Así que se va a quedar En un vídeo de casi una hora Y nada, gente Un placer enorme Como siempre digo Que ustedes sigan Todo en la pantalla Viéndome sufrir Y pasándolo bien al mismo tiempo Like, favoritos, custodios Si no gustó Pueden suscribiros al canal Dejar comentarios Lo que os apetezca Un saludo Un abrazo Y un besazo enorme Y nos vemos en siguientes aventuras Aquí en Resident Evil 6 Saludos, gente Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video